Real Zaragoza VSFC Sevilla 27 de noviembre de 2011 Selmquensi y Selcernquensi. Autor de Selcernquensi. Mi aviso, gane para Sevilla. Usted no es cerca de Alanesa y los grandes a 8 puntos los es Zinning pero el juego podría ponerse muy interesante, puesto que es muy importante para los dos equipos. Ambos equipos no han ganado en los últimos 5 círculos y Zaragoza solamente en 17º círculos que la misma realización tiene también en el último 3 aunque Sevilla esté en el quinto lugar. Estos están un dibujo y dos derrachas como vence Zaragoza al mismo tiempo por a invitado y Sevilla en casa. El último periodo tiene Sevilla célebre los dos duelos directos. El principio 27. 2011. 21-30. Hay una crisis peligrosa en Zaragoza, un paso sobre eso solamente que corre despacio en la dirección de la relegación divida en zona si es a corto plazo. Este juego es tan importante debido a este y ninguna buena elección es Sevilla como un adversario. Zaragoza no gana desde 5 juegos y tiene solamente una victoria en las últimas 9 coincidencias. En total ellos tienen solamente dos victorias al mismo tiempo en casa y ellos todavía guardan los cuatro dibujos a la vida. Dos son de la invitado. Usted tiene objetivos más recogidos contra 26 liso cual más de dos por juego por término medio es. Pero el más responsable son real, este ellos en, la Romareda, 6 junten y Barcelona que 4 junta tiene Pokéden en el último círculo en el campamento de Nou. Mucho ha creído Betis y un menos Osasuna y Atlético Madrid son lo mismo. Ellos entonces reúnen un gran número de objetivos por lo tanto si ellos pierden también. Pues este pero ellos han jugado juegos y a dos veces sin objetivos además de una victoria sin un objetivo recogido contra. En el último círculo los derrotaron algo fácilmente contra Barcelona con 4 como estaba previsto. Pero el juego es el problema del segundo al último círculo cuando ellos juegan solamente 2-2 en casa contra divirtiéndose y entonces son felices también de un punto al final. El der postiga tiene en este juego compensado en el tercer minuto de la hora adicional judicial. El defensor de interior de Silva es herido, que no jugado al último círculo tiene tan poco, para esto, sin embargo, es el Fernando Meira portugués experto otra vez allí. En el ataque todo depende del 2 Luis García y el der postiga en su mayor parte. Lista prevista Zaragoza, Roberto, Juárez, Lanzaro, Mateos, Paredes, Poncio, Fernando Meira, Barrera, Juan Carlos, Luis García, el der postiga. Rueda 365, 100% a 100. Bonificación exclusiva. Corredor de apuestas Galadón vencedor. Sevilla es en la crisis, viene algo inesperadamente y empieza tras el resultado estupendo de 12 en el campamento de Nou. Es difícil de descubrir que un equipo que ha funcionado viene a través de esta aparición de invitados sin un objetivo recogido contra. Se habría supuesto esta realización y especialmente el penalti parado en los últimos minutos liderar Sevilla a una serie de siedien. Nosotros tenemos una serie de cinco coincidencias en lugar del sin victoria con tres dibujos y dos derrotas. A todas las tres coincidencias iniciales ellos han reunido dos objetivos cada uno, lo que es muy malo y ambas derrotas han estado con dos dos puntos uno cada uno. Las realizaciones de invitados son algo más. Hay la diferencia de objetivo completa dos obtenida y dos objetivos recogidos contra con cinco dibujos. Anomalía ellos aún llevan a las dos, podrían hacerlo pero las liebres no dan mientras ellos han reunido un objetivo oprimido en el último círculo contra Bilbao Atlético pero entonces ha sido otra vez uno dos puntos dos al final, también del tres dura en casa. Es quizá el peor que ellos están completos y no tienen problemas con las heridas después de que Perotti y Negredo se han recuperado. La lista más fuerte tiene probablemente los coches que Marcelino soporta a jugados pero esto no ha cogido nada contra Bilbao a disposición por ahora. Quizá el coche también ha cometido un error porque él ha permitido Manu Morales de Belén el banco, el últimamente mejor tirador y quizá también jugador del equipo. Esta hora jugará para que cierto de Morales de Belén probablemente Canauté que de algún modo no consiga encontrar que la forma adecuada tendrá dejado en el banco. El juego es muy importante también para los dos equipos y no será una realización atractiva para que el equipo. ¿Qué cierto? Sobre las realizaciones de invitado de Sevilla dice que la diferencia de objetivo lo suficiente y Zaragoza también conoce exactamente como un huésped solamente una vez por juego. Por lo tanto todo es claro. Gracias. 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 Gracias.